Hay momentos en que toda relación pasa por etapas No muy buenas, no sé por qué, tu mirada se ve La luz que antes brillaba, ahora está apagada Anda y dime, que todavía hay esperanza Que esto no se acaba, ¿dónde está el amor? ¿Qué sentíamos tú y yo? Vagabundo anda, mi corazón Me acerco a tu cuerpo, aumenta el frío que yo siento ¿Dónde está el amor? ¿Qué sentíamos tú y yo? Ya no dices nada, lo silencio es tu voz ¿Dónde está el cariño que a mí me enamoró? Dime, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Qué sentíamos tú y yo? Vagabundo anda, mi corazón ¿Qué sentíamos tú y yo? Ya no dices nada, el silencio es tu voz ¿Dónde está el cariño que a mí me enamoró? Dime, ¿dónde está el cariño que a mí me enamoró? Dime, ¿dónde está el cariño que a mí me enamoró?